Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un programa más de Encuentro Sustentable y pues súper, súper, súper contentos porque hoy es el programa que estamos transmitiendo como de nuestro aniversario. Estamos aquí los cuatro haciendo este recuento y felices de voltear para atrás y decir, híjole, ¿en qué momento? Se nos van cuatro años de que iniciamos esta aventura juntos. Cuatro años de muchísimos invitados, temas, cosas que han pasado. Entonces, bueno, pues primero que nada, obviamente agradecer estos cuatro años de estar en nuestra casa como estéreo y de que se haya sumado como nuestro patrocinador Ring Central, que pues es un agradecimiento total de nuestra parte. Arrancamos este proyecto, Arturo, Claudia y yo, y después se nos suma Horacio, como bien desea Horacio, es el primer programa en el que él está como parte de los conductores ya en el aniversario. Estuvo como, como invitado muchas veces desde, desde, pues yo que sí, como desde el primer año, sí, desde el primer año llegaste a estar como, como invitado y bueno, pues hoy estamos aquí ya los cuatro juntos con la intención de hacer este recuento, pero sobre todo un programa, creo yo de mucha, mucha gratitud porque somos afortunados de tener esta posibilidad de compartir a través de un micrófono sin que seamos pues profesionales de, de radio, ¿no? somos, pues ahora sí que, que somos este, conductores, ¿no? Porque pues ahora sí que existen los que sí tienen esta, esta profesión y nosotros simplemente buscamos compartir y sin duda alguna es un privilegio y yo por mi parte agradezco mucho toda esta oportunidad y de compartirla con ustedes, pues es mágico. Sí, entonces, bueno, pues un gustazo. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y arranquémonos y como para no, no quitar la costumbre, pues Clau, la reflexión de hoy. Oye, es que se te olvidó mencionar la palabra loco. Me gusta esta palabra. No somos conductores, no somos locutores, no somos expertos, somos unos pinches locos que nos encanta hablar de lo que nos apasiona. Ya, eso, eso como punto número uno. Primero saludar a todos, espero que este sea un sábado lindo. Para nosotros, como bien dice, este, Graciela, la querida Chely, este, estamos de fiesta. Realmente para, para el ser humano, yo creo que los, los aniversarios, los rituales que se generan alrededor de eso, nos van generando un sentido de pertenencia. Y yo creo que a lo largo de estos cuatro años, pues este equipo ha logrado ir encontrando cómo fortalecer lazos profundos de amistad. Eso es una de las cosas que yo primero quiero agradecer a todos y a cada uno. Además de haber aprendido muchísimas cosas de cada uno y tener yo misma la oportunidad de colocarme en una situación donde la reflexión, el cuestionamiento, híjole, el recapitular, el restaurar, el reconstruir, el decir, chín, caray, esto no lo había yo visto así. Ha sido gran fuente, por lo menos para mí, de agradecimiento. Porque creo que el ser humano tiene la posibilidad de ir evolucionando a través de las experiencias que tiene y sobre todo de aquellas que son profundamente dolorosas. A lo largo de este programa hemos tenido muchísimos invitados, invitados maravillosos que nos han enseñado muchísimo. O sea, creo que nosotros en este programa somos unos privilegiados porque cada sábado, cada uno de ellos tenemos la oportunidad de aprender de alguien más, de reflexionar sobre lo que está diciendo. Y no solo eso, en materia de medio ambiente, ver y cada vez preguntarnos con más fuerza cuál es mi papel, qué es lo que yo estoy haciendo para poder generar un cambio de todo esto que estoy aprendiendo. Porque pareciera que muchas veces vamos coleccionando información y la vamos metiendo en el software y a la hora de que empezamos a tener la oportunidad de salir allá afuera a ver qué hacemos con eso, nos resulta complicado porque se nos olvida. Yo estoy convencida de que la gente de verdad todavía no llega a un punto en donde todo el mundo tiene el software dañado, sino más bien que lo que nos pasa es que se nos olvida. Nos dicen las cosas y la haces una vez, dos veces y luego a la tercera vez medio ya aflojas el paso y para la cuarta, quinta vez ya se te está olvidando. Yo creo que nos pasa mucho como pasa con las dietas, yo no sé si lo han visto en enero, todo mundo, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a bajar por ahí del mediado de mes las dietas, quién sabe dónde quedaron. Yo creo que nos pasa lo mismo, nos pasa igual, nos da flojera. Nuestro cerebro tiene como esa, yo no sé si son sesgos cognitivos, que ya hemos tenido dos programas bonitos sobre ese tema aquí, en donde vamos buscando la comodidad. Algo nos pasa por dentro que buscamos estar cómodos. Entonces, si al principio estábamos muy chichos separando nuestros residuos, llevándolos y demás por ahí de los cuatro o cinco meses, pues ya no me acuerdo y luego ya empezamos a meter otra vez todo en la misma bolsa. Y como eso, mil cosas. Yo me quedo en estos cuatro años con la reflexión, les digo nuevamente, de haber aprendido mucho de ustedes tres, mucho de nuestro público, porque a veces nos hacen preguntas interesantes que nos ponen realmente de puntitas, averiguar, a cuestionar, a buscar al experto, que como bien lo decía Horacio, no lo somos, pero a cuatro años de estar en los micrófonos, algo hemos aprendido. Lo hacemos cada sábado, debe haber algo que hayamos aprendido para poder transmitir y tener la forma de poder sintetizar. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que al menos para mí ha sido importante es cómo poner la idea que tengo en la cabeza allá afuera, que se entienda, que tenga esa capacidad de transmitir una idea que se pueda recoger o que se pueda de alguna manera reflexionar sobre ella. Inclusive hasta decir no estoy de acuerdo, porque a mí yo creo que los grandes aprendizajes están cuando no estamos de acuerdo. El encontrar cómo sí ponernos de acuerdo, ese es el verdadero reto, y no solo eso, sino cumplir con lo que hemos acordado. En terapia funciona igual, los programas que hemos tenido aquí sobre salud mental y medio ambiente, pareciera que esta dicotomía entre estos dos rubros nos permiten tener la posibilidad, por lo menos la posibilidad de ir siendo más asertivos cada vez. Si cuestionamos, si preguntamos, si aprendemos de los errores, si no estamos marcando con el dedo, este es el culpable, aquel es el otro, este hizo aquello, si no nos hacemos responsables de lo que a nosotros nos toca, yo creo que como unidad, y ahora sí, Chely, esta va por ti, sí tenemos oportunidad. Ayer en una entrevista hermosísima que hicimos con una chica que se llama Chloe, ella nos platicó un poco su experiencia de la transición de género entre los 11 y los 14 años, se sometió a hormonas, a operaciones, a mis cosas, y pese a la historia de dolor que la acompaña, ella terminó diciendo ayer algo que me quedé, porque creo que va un poco de la mano de lo que buscamos en este programa, y es, pese a todo este dolor, pese a todo el daño que hemos hecho, sí tenemos la capacidad de poder ir aprendiendo, de ir evolucionando, y poder dejar un mejor espacio para los que seguimos, porque más allá de eso, todavía está fincado en nosotros esa necesidad de ser amados, y de dar eso hacia los demás. Entonces, yo me voy a quedar, para arrancar con esa pequeña reflexión, donde son cuatro años, de mucho aprendizaje, de bien, si no me considero una locutora, si me considero a alguien muy atrevido. A mí me tiene la valencia de salir aquí a dar la cara, a ver si no le escupen el otro lado cuando diga. Y de que ya de mañana. Quiero aprovechar antes de que Horacio y Arturo participen, hacer el recuento que en estos cuatro años, nos hemos enfrentado al reto de primero haber iniciado esta aventura y esta locura juntos, estando todos en Ciudad de México, ¿no? Y después, pues el camino nos ha ido llevando a diferentes partes, y eso ha sido también un aprendizaje, cómo hemos crecido y hemos hecho cosas diferentes desde nuestros diferentes ámbitos. Eso obviamente ha enriquecido mucho el programa, porque hemos tenido invitados de diferentes ciudades, nos abre el panorama, y también nos cambia la visión, ¿no? O sea, para mí, creo que hemos enfrentado un poquito el reto, como el que a mí me pasó cuando de Guadalajara llegó a Ciudad de México, ¿no? Y que no se separaba basura, y fue como este choque que tuve y me llevó a hacer muchas cosas. Creo que lo mismo sucede cuando Arturo se mueve, ¿no? Y que de igual manera, pues ahora sí que la gestión de residuos tampoco es una realidad. Y aunque Ciudad de México estaba atrasada, pues de repente te topas con que en otras ciudades sucede lo mismo, ¿no? Igual Horacio, que se la pasa entre Ciudad de México y Morelos, funciona distinto la comunidad. Entonces creo que ese panorama también nos abrió, ¿no? Como esta visión, no digamos todo lo que la pandemia nos dejó. Entonces, pues Horacio y Arturo, cuando empezó esta locura, estaban haciendo cosas diferentes. Y hoy creo que el que podamos transitar y ver ellos, que son nuestros profesionales más en tema ambiental en este programa, y tú y yo somos las locas de a pie, ¿no? Entonces creo que eso también ha enriquecido mucho. Yo agradezco infinito que podamos tener pues esta diversidad en estos micrófonos. Entonces quería como ponerlo sobre la mesa, porque pues ahí se viene la reflexión desde inicio de todo lo que ha sucedido en este tiempo. Arturo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Y ha sido un trayecto muy importante en mi vida el compartir con ustedes y con muchas personas que han generado toda una red alrededor del programa. Pareciera a veces que nadie nos escucha, pero te vas enterando que sí, que tiene su réplica, se retransmite o se comparte. O un mes después me preguntan, oye, en este programa dijeron tal o cual cosa y dónde puedo indagarlo, cómo me contacto con la persona. Para mí ha sido una experiencia de crecimiento personal. Yo soy profesional, evidentemente no soy un experto locutor, soy simplemente un conductor apasionado de haber estudiado biología, apasionado de lo que ha sido mi trabajo, y evidentemente pues el compartirlo, ¿verdad? Porque es parte de también ser un profesional, compartir lo que uno va aprendiendo y vas encontrando en el camino, ¿no? Y en ese sentido, pues el programa me ha dado esa oportunidad incluso, pues conocer de medios digitales, de comunicación, cuando empezamos, el temor de tener aquí el micrófono al frente, entrar a una cabina y que si estás al aire o no estás al aire y que tu productora ya te está diciendo ya córtale y hay una llamada. De hecho, pues también nuestra casa Promosterio ha sufrido una transición, ha estado pues ya muy, su parte más fuerte, el día de hoy empieza a ser la televisión por internet, hay una evolución de los medios de comunicación, la frecuencia modulada y la amplitud modulada FM y AM, pues el pronóstico es que en algún momento desaparezcan y que todo sea vía la red, vía internet. Entonces, bueno, pues eso nos está llevando, incluso pues están incorporando ya temas de inteligencia artificial desde la educación hasta los propios medios de comunicación. Mi promesa es que siempre va a estar Arturo, no va a ser una imitación de inteligencia artificial. Compartiendo, ¿verdad? ¿No te vamos a hacer tu avatar? No, no lo voy a permitir. Compartiendo desde pues esta tremenda experiencia de vida que fue el haber salido adelante del COVID después de que me me puso de rodillas, ¿verdad? Hasta pues tener la fortuna de entrevistar a uno, a varios de los personajes que siempre admiré durante mi carrera, como el doctor Antonio Lascano, cuando empezó la pandemia, de que nos aclaró cómo estaba el tema de los virus, etcétera. Y, por supuesto, no es que no aprenda nada de mis otros colegas, ¿verdad? Pero siempre rescato de Claudia como esta ciudadana de a pie y me deja una reflexión siempre, Claudia, ¿no? Cuando pregunta cosas en concreto, cuando dice yo lo veo así y así sucede para mí las cosas, ¿no? Y yo me pongo a pensar y luego hasta detona en mí la sensación de seguir indagando acerca de ciertos temas. El componente de haber incorporado a parte del cuerpo que hace el consultorio C7 con estos programas de vincular la parte psicológica, psiquiátrica con el tema medioambiental, para mí ha sido, guau, o sea, abrir una parte que parecían desvinculadas por muchas situaciones, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, pues es regresar un poquito, ¿no? Ahora estoy leyendo que lamentablemente no va a haber forma porque no hay un registro fósil y nunca lo va a ver acerca de esta evolución realmente cognitiva que tuvieron los primeros hombres, ¿verdad? Donde pues eran cazadores, recolectores, a cuando se vuelven agricultores, ¿verdad? Ya desde antes había cultura, se supone que había religión, se supone que tenían sus creencias, las dejaron plasmadas en rocas, ¿no? Cuando ni siquiera había nada de la modernidad que hoy conocemos, ¿no? Esta idea de la propiedad privada también, que tiene que ver mucho con el abuso sobre los recursos naturales, lo que se entiende por biología, el cuestionamiento o muchas de las personas que creen que se confrontan la religión con la ciencia, la religión que sea, pero siempre el llamado es a entender que somos parte de un todo y yo esperaría en el fondo, ese es mi deseo más profundo, pues que logremos transmitirlo a la gente que nos escucha, ¿verdad? Que estamos conectados, que somos parte innegable de la naturaleza, por más que logremos comunicarnos, por construir sociedades, desarrollar tecnología, conquistar otros planetas, seguimos siendo parte de esta madre naturaleza. Entonces, no nos podemos desvincular, tendremos que seguir, y esa seguirá siendo la labor, colegas, lo que dure este programa, ¿verdad? Y yo complacido siempre de compartir, de escucharlos, y gracias a los tres por todo lo que me han gustado. Y debo decir que Arturo varias veces ha dicho, chicos, se me hace que ya no voy a poder seguir con esto jamás, y de una vez te digo que queda completamente inmigada, ese departamento está cerrado, no se acepta ningún tipo de renuncia. Si te ocurra vivir y pedirlo, o sea, no vayas a recursos humanos, no te van a atender, ya, por favor. Cerramos el área, cerramos el área de recursos humanos, desde que arrancamos el programa. Cuidadito, ¿eh? Porque, hija. Ok, ok, gracias, colegas. Yo fui, y digamos, la última persona que se incorporó a esta fórmula informativa, y la verdad, y la verdad, estoy feliz, yo conocí, les voy a platicar un poco, algo que ustedes ya saben, pero que a lo mejor nuestras, las personas que nos están escuchando no lo saben, yo trabajé en la alcaldía Álvaro Obregón como director general de sustentabilidad y cambio climático de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno. Tuve la fortuna de conocer a Claudia en una, en un evento, el día, en abril del dos mil diecinueve ligado al Día del Niño y también ligado a temas ambientales, porque Claudia en ese momento arrancó, tenía en la cabeza la idea loca de que podíamos hacer mucho por el río Magdalena y en particular la presa en saldo, y de ahí surge esta idea que a la fecha se mantiene y que seguimos empujando, ¿no? Y bueno, pues eso eventualmente me permitió conocer en estos talleres que se empezaron a organizar con colectivos 7 HL y eventualmente pues Arturo, ¿no? cuando en algún momento me invitaron como invitado, perdón por la redundancia, a este programa por primera vez, que justo, sí recuerdo que hablamos, hablamos del río Magdalena y del programa para rescatar el río Magdalena y bueno, pues, seguiremos empujando para trabajar o para llegar a donde queremos llegar ahí. Después, yo quiero platicarles que con la pandemia tuve la necesidad, o tuvimos el equipo que yo lideraba dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, la necesidad de reinventarnos porque pues no podíamos seguir haciendo mucho de lo que hacíamos en las calles, en los espacios públicos, en los foros en los que nos presentábamos, ¿no? Bueno, había temas como las denuncias ambientales y todo eso que no pararon evidentemente, pero la discusión de la cultura ambiental y todo esto pues se convirtió en algo que tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y a partir de ahí hicimos una serie de enlaces en vivo que se llevaban a cabo todos los lunes a las 11 de la mañana en los cuales tuve la oportunidad junto con el resto del equipo con el que yo trabajaba de difundir diversos temas ambientales. No fue no fue cosa menor porque me hizo darme cuenta de lo importante que es la discusión de la cultura ambiental en cualquier lugar, en cualquier foro y desde cualquier posición que uno que uno juegue de modo tal que eventualmente y cuando a mí Chelly, Arturo, Claudia me hacen la invitación para formar parte de este equipo y decir, bueno, pues ahora sí vente a soltarte acá y saca todos tus traumas de este lado y bueno, pues este programa es mi terapia. O sea, es importante mencionar también que este programa más allá de ser mi terapia ya hablando completamente en serio es un programa que hace lo que hasta donde yo logro identificar no existe en otra en otro en otro en otro programa de difusión de temas ambientales o de no sé si de cualquier otro tema pero es este enlace que hacemos entre la salud mental y el cuidado al medio ambiente ¿no? Esta esta filosofía de Gregory Bateson de la ecología de la mente toda esta información que nos ha permitido entender muchísimo mejor cómo podemos desde nuestro interior y desde un interior digamos limpio sano saludable consciente sensible empático podemos tener mejores resultados cuando buscamos el cuidado del medio ambiente yo creo que esa es una de las principales cosas que me que me gusta de 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 nosotros del equipo que somos que que siempre como que traemos eso formamos lo tenemos eso como como una como una 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 base nuestra nuestra piedra angular no solamente del programa sino sino de nosotros ¿no? Estoy convencido y seguro de que Chelly Arturo Claudia nosotros cuatro somos este tipo de personas este tipo de personas que siempre traemos en la cabeza todos los días traemos en la cabeza el estar bien el estar en armonía el estar bien con las demás personas el estar bien al interior para poder desde ese lugar poder contribuir a un mejor ambiente ¿no? Y después de eso viene esta locura de que también la compartimos los cuatro de tener una 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 cultura de separación de recibos en el lugar una cultura del cuidado de la energía en el hogar una cultura de este el ahorro del agua y recursos en el hogar una cultura de buscar hacer traslados sustentables de movernos de la manera menos digamos que genere menos impactos ambientales y eso también al compartirlo nos ha permitido que tengamos un equipo y que hagamos cosas que a mí en lo particular me ha dado muchas satisfacciones formar parte de este bellísimo equipo y que me ha permitido esto ¿no? platicarle a la gente cómo separo yo mis residuos por qué es importante separar orgánico de inorgánico por qué es importante tener un compostero por qué es importante ahorrar el agua por qué es importante este tener una conciencia de pensar antes de tomar cualquier decisión cuál es la que menos impacta al ambiente y a partir de ahí definir qué es lo que vas a hacer con respecto a tus traslados a tu día a día a tus consumos a tus compras a lo que haces todo el tiempo y cómo se convierte esto en una rutina y cómo se convierte esto en un hábito porque bueno yo con esto ya ahorita voy a cerrar mi participación y al rato quisiera retomar el tema de los hábitos me parece bien importante que podamos hacer del cuidado a nuestro planeta y del cuidado a nosotros mismos o sea desde adentro y hacia afuera un hábito ¿no? y creo que eso es una parte importantísima de lo que me gustaría difundir hoy y que creo que hemos logrado difundir en este tiempo Sí fíjate una cosa que dijiste ahorita que creo que va sumando a lo que yo voy a poner que tiene que ver con la idea de que nos damos cuenta que ese es un insight que es importantísimo el darnos cuenta empezamos a hacer cambios estructurales en muchas cosas porque al darnos cuenta nos duele nos duele nuestra ignorancia nos duele que no hayamos tenido la capacidad en algún momento de tener decisiones más aceptivas que afectaran menos no solamente al planeta sino también a los seres con los que compartimos el mundo ¿no? que son otros seres que también incluyen a los árboles que incluyen a muchísimas otras especies y poder ir un poquito más allá una vez que entra este insight que uno empieza a hacer estos cambios y además viene la parte que desde este programa hemos venido impulsando llevamos ya 12 sembrandos futuros mi querido Horacio desde que arrancamos en ese 2019 los 12 sembrandos futuros han estado encauzados no solamente a que la gente vaya abriendo vaya preguntando se vaya encontrando nuevas herramientas sino a poder hacer cosas en concreto en estos 12 eventos hemos recogido colillas hemos salvado camellón un camellón hemos encontrado como invitar a la sociedad civil sobre todo a la que está más cercana de los espacios donde nosotros estamos trabajando para que vayan involucrándose definitivamente si hay una forma de poder salvar lo que nos está sucediendo tiene que ser en comunidad este no es un trabajo de uno a uno este es un trabajo en comunidad cuando vamos creamos estos centros de comunidad vamos teniendo la capacidad de poder generar grandes cambios es cuando se desintegra las comunidades donde empezamos a no encontrar cómo ponernos de acuerdo a trabajar en lo que sí estamos de acuerdo porque aparecen intereses que también son muy humanos donde aparece la avaricia donde aparece la necesidad todavía siento que es una necesidad loca de creer que si tengo más entonces voy a ser una mejor persona cuando realmente en la mirada tendría que estar puesta en qué es lo que yo abono al resto de la comunidad donde vivo lo que va a permitir que ese estar mío en el planeta me deje por lo menos la satisfacción de contestar para qué estoy que sería una de las preguntas existenciales del ser humano desde que el hombre se hizo hombre y eso ahí sí Arturo creo que en ese en ese aspecto sí podemos tener una trazabilidad en el tiempo yo creo que es la pregunta número uno quién soy a dónde voy para qué estoy y cuando cuando vamos haciendo de alguna manera como este engranaje en todas estas en todas estas partes que tiene que ver con quién soy adentro quién soy afuera dónde está la congruencia de lo que hago y lo que digo con aquello que puede generar un bienestar para los demás dónde está mi capacidad de reflexionar sobre aquello en donde le voy a decir vulgarmente la cagué porque sí la cagamos permanentemente yo creo que todos los días el problema no está ahí el problema está en qué hacemos con eso una vez que ya la regamos que nos equivocamos y ahí vienen mis pañales y ahí vienen mis pobres animalitos horrorosos que maté durante tanto tiempo y tantas otras cosas que me suceden a lo largo de mi vida me van poniendo la posibilidad de saber que en este programa vamos siempre un poco más allá no es solamente colocar las ideas no es solamente los cuestionamientos sino poder tener la posibilidad de hacer cosas in situ que nos vayan generando la posibilidad de mejora en los espacios que ocupamos el último que hicimos que fue un trabajo con seis personas los Sembrando Futuros no necesariamente son masivos llegaron seis personas de una empresa a trabajar con nosotros sacamos bastante colillas que llevamos a la alcaldía precisamente a que se reciclaran y en el proceso íbamos viendo cuál es el lema de hoy es dejar un mejor espacio que el que encontramos al llegar yo creo que si en este programa hemos insistido en eso y además lo hemos llevado a la práctica nos ha podido permitir realmente sentirnos que pertenecemos a una comunidad que está generando un cambio y yo me siento orgullosa de pertenecer a este espacio orgullosa de estar en la posibilidad de poder reflexionar sobre mis múltiples errores y poder atravesar eso para convertirlos en experiencia y después ponerlo a servicio pareciera que esa es la secuencia y una vez que llegamos a eso vamos a poder trascender y vamos a poder evolucionar y que los problemas que nos están aquejando hoy van a ser problemas que si tenemos la capacidad de solucionar vamos a poder enfrentar los que siguen ojo no estamos en la peor época del mundo el otro día estaba yo pensando lo que era vivir en la época medieval donde la gente vivía 20 años porque se morían por enfermedades por guerras por mil cosas hoy en día estamos en una situación en donde tenemos una gran capacidad para poder restaurar mucho del daño que hemos hecho precisamente en búsqueda de tener una mejor vida aquí vivimos mucho más nos enfermamos mucho menos todavía hay un gap muy grande necesitamos todavía entrarle a mil millones de personas que todavía tienen problemas deficientarios de comida o sea ojo pero ya tenemos siete mil millones que por lo menos tienen la posibilidad y que tenemos que ver qué vamos a hacer con los otros tres mil millones de comida que estamos generando y se está desperdiciando o sea tenemos que ir encontrando esos equilibrios yo esos números los aprendí aquí señores y señores no crean yo soy así de culta no aquí aprendí eso Bachel gracias Clau yo quería aprovechar antes de darle la voz a Arturo con lo que comentabas de hacer esta línea quería aprovechar para mencionar esta parte que decías de esta ambición que hay de querer tener tanto yo creo que digo hoy se menciona muchísimo que las personas o la abundancia o el ser millonario no está en si tengo más sino en si necesito menos entonces creo que también desde ahí podemos llegar porque nos han vendido esta idea como de que necesitamos tener muchísimo o que ahí es donde está el foco entonces creo que si le damos la vuelta a cómo aprender a vivir con menos y más duradero eso no significa que no accedemos a la abundancia sino al contrario hay que ver la abundancia de la naturaleza y de todo lo que esto nos permite porque ahí está o sea eso nos lo enseña todo el tiempo entonces tocando quería aprovechar esa mención que hiciste para decir bueno este aprendizaje nos ha llevado también también a eso ¿no? ¿qué elegimos ahora consumir transmitir y consumir en todos en todos ámbitos como bien lo mencionas claro pues son otras épocas en las que sí vivimos más pero al mismo tiempo por ende somos más necesitamos más espacio más alimento pero el problema realmente que lo hemos mencionado muchísimo es que estamos produciendo más de lo que se necesita y se produce más de lo que lo queramos consumir de todo desde tecnología desde alimento desde ropa etcétera entonces si es como este vuelco el que el que hay que quedar aquí lo hemos ido aprendiendo como bien dices ¿no? entonces quería nada más tocar ese punto y ahora sí Arturo arrancate con con la batuta que te pasó Claude ¿me puedo adelantar rapidísimo un comentario Arturo? te juro que no nada acabo de decir algo bien importante este esto ¿no? que dice que dice Claudia sobre qué tanto más hemos logrado vivir gracias al avance tecnológico gracias al avance médico todo esto nos lleva a una reflexión ¿no? que ok hemos logrado aumentar nuestra nuestra expectativa de vida de 20 a 25 años hace 10-12 mil años que éramos la misma especie pero desde un lugar muy primitivo a los 70 80 o más años que vivimos ahora ¿qué vamos a hacer con esa con esa con ese con ese con ese tiempo que que nosotros mismos nos hemos regalado como especie gracias a los avances tecnológicos médicos científicos ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a trabajar? ¿cómo vamos a contribuir para que esta especie que le ha el planeta le ha dado tanto 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 que ha logrado duplicar su expectativa de vida ¿cómo se lo vamos a retribuir al planeta? ¿no? esto creo que es una reflexión bien importante perdón no 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 es sin duda una una muy buena reflexión y aquí en el programa siempre ha surgido la pregunta ¿verdad? de ¿en qué momento el hombre se desvinculó de esta relación con la naturaleza? hemos dicho diferentes argumentos pero sin duda el que nunca habíamos puesto sobre la mesa pues es eso acerca del hombre primitivo efectivamente ¿no? de los primeros homo sapiens que sí nosotros somos homo sapiens pero los homo sapiens más antiguos el gran parte aguas para cambiar la dieta del humano para empezar a ser los primeros asentamientos humanos fue la domesticación del trigo ¿no? ni siquiera de carne de fuentes de proteínas sino fue el trigo se dieron cuenta que era una fuente muy y que les permitía empezar a ser pequeñas aldeas después entraron este pues las cabras etcétera ¿no? y es cuando el hombre empieza definitivamente a tener esta concepción de dominar la naturaleza ¿no? porque antes evidentemente nos movíamos el homo sapiens antiguo se movía se refugiaba no ocupaba el mismo territorio incluso había pues como pequeñas bandas de homo sapiens que se que colaboraban en beneficio ¿verdad? de eso sí hay evidencia arqueológico-antropológica pero a partir de que empiezan los asentamientos los vestigios de aquellos primeros asentamientos es cuando el hombre empieza a competir ¿verdad? ya lo dije por propiedad privada por tener mayor superficie de cultivo no tener que moverse y cambia se da cuenta que y y es la paradoja el hombre no domestica el hombre fue domesticado por la naturaleza se condenó su vida a depender de especies que podía manejar y entonces eso lo deja pues por completo este quieto empiezan incluso hay evidencia que que había un control natal mataban a recién nacidos en muchas culturas porque no había suficiente alimento cuando empieza a haber más alimento pues empieza a haber preferencia por las mujeres que que dejan más descendencia empiezan a a haber una mayor demanda y ahí es cuando el hombre se vuelve dependiente y tenemos o eso nos da la narrativa de de creer que el hombre fue el que domesticó a a muchas de las especies y fue al revés ¿no? fue cuando este completamente se volvió dependiente Clau fíjense que escribí un artículo para López Lóriga hace ocho días que tiene que ver con lo que estás diciendo buscando información para ver sobre qué sobre qué escribir encontré un dato que me paralizó porque me me encontré una frase que dije a ver cómo decía por su por su pues este por suerte la situación fue evolucionando poco a poco hasta que se utilizaron los pitbulls esto tiene que ver con las minas de carbón pues resulta que durante siglos que estuvimos viendo cómo encontrar estos energía fósil para poder utilizarla en nuestra forma de vida los seres humanos pues éramos esclavos de nosotros mismos en las en las en las minas y aparecen estos pequeños ponis pit ponis que se llamaron en algún momento los llamaban los fantasmas de la oscuridad así los llegaron a llamar ¿no? unos fantasmas de las minas porque estos caballitos vivían adentro de las minas morían adentro de las minas sin volver a ver la luz o sea nunca vieron la luz del sol nunca tuvieron la oportunidad de poder estar en espacios para correr sino que simplemente eran animales que cargaban cuando mencionas esto yo voy haciendo la reflexión en el sentido de qué es lo que nos fue pasando que no tuvimos la capacidad de ver que ese ser era un ser que tenía la misma dignidad que nosotros para estar libre para poder tener los espacios que requerían y estar en el sol algo nos pasó a nosotros y yo creo que ahí desgraciadamente lo voy a mencionar así yo creo que nuestra mirada en temas religiosos nos fue llevando a pensar que éramos superiores al resto del planeta ¿no? cuando Dios hizo al mundo así lo dice la Biblia ¿no? le dejó encargado a los animales o sea como si nosotros hubiéramos sido los seres más inteligentes y por encima de todas las demás especies y eso yo creo que ahí fue que nos vivimos en un ladrillo y nos mareamos o sea vamos a ponerlo en términos en términos coloquiales eso que estás diciendo me parece que fue así o sea pareciera que en algún momento de nuestra historia creímos que eran superiores al resto de la humanidad y esto exactamente ahí en ese quiebre fue donde perdimos la posibilidad de poder encontrarnos con la naturaleza como lo hacían los pueblos tridigenios y donde todavía hay muchísimas culturas que siguen respetando ese equilibrio entre lo que somos nosotros como especie junto con el resto de las especies no aparte ¿no? Y mira ahora que mencionas esto Arturo y yo somos biólogos y creo que un poco si te da esa formación esa formación científica o al menos cuando empiezas a entender cómo funciona la evolución ¿no? y esta este rollo de quién es o no es exitoso en la evolución cuando extrapolas este lugar antropocéntrico religioso de que el hombre es la cúspide de las especies y que es el que tiene dominio sobre el resto de las especies cuando lo transformas a llamémoslo así a eras evolutivas o a eras geológicas somos un fracasas evolutivo esa es la realidad Nosotros como especie llevamos aquí los primeros registros de Homo como especie no datan de más de un millón de años. Venimos de un linaje de diferentes, digamos, de diferentes especies homínidas o de un grupo de especies que se llaman los homínidos, de los cuales ya solo queda la nuestra, Homo sapiens, ¿no? Y esta especie no tiene menos de un millón de años viviendo en el planeta y gracias a nuestra capacidad de transformar el entorno para nuestra conveniencia y ahí es donde yo digo, caray, o sea, este potencial tan grande que la naturaleza, que nuestra capacidad cerebral, que nuestra inteligencia nos dio, también nos está convirtiendo en un fracaso evolutivo porque si seguimos por ese camino vamos a ser una especie que va a pasar su vida en el planeta en un suspiro a diferencia de especies como las tortugas, como los cocodrilos, como las cucarachas, como muchas otras, prácticamente todas excepto nosotros, que han vivido muchos más millones de años que nosotros en este planeta. y entonces si seguimos con este, digamos, con este patrón de daño al planeta, pues vamos a hacer un fracaso evolutivo y entonces es muy triste pensar que una especie con el potencial que tenemos nosotros como especie, digamos, como parte de un reino que es el reino animal y como una especie que logró de alguna manera tener la capacidad de utilizar el cerebro para muchas otras cosas más allá de simplemente subsistir, convirtamos esta misma capacidad en nuestra propia destrucción, ¿no? Es súper triste pensar eso y entonces es cuando uno dice, bueno, caray, o sea, sí somos, sí, en realidad sí somos la especie más evolucionada o justo lo contrario, somos un fracaso evolutivo, ¿no? Yo creo que por ahí está un paradigma bien interesante que tendríamos que analizar muchas personas con muchas disciplinas y encontrar mecanismos para poder realmente ser una especie exitosa en términos biológicos. ¿O cómo ves, Kelly? Te levantaste la manita. Exactamente. Yo quería aprovechar todo esto que están comentando para mencionar que un libro que me parece muy ad hoc a esto que mencionan es el de Sapiens, no sé si lo han leído, el de Animales a Dioses, creo que viene como muy ad hoc de Yuval Noah Harari, creo que es como estos que vuelan la cabeza, ¿no? O sea, cuestionan desde un lugar muy distinto, entonces ahorita que empezaron a meterse a todos esos ámbitos dije, ese libro es creo que un muy, muy buen ejemplo, entonces no quería que nos pasara de temas sin mencionarlo. Sí, claro, digo, también es importante y en el marco de nuestro aniversario, pues no dejar de mencionar, ¿verdad?, que también en algún momento decidimos pues mantenernos fuera del ámbito político, mencionar cosas políticas en este programa, más bien muy propositivos, qué sí podemos hacer, cómo nos podemos sumar, cómo podemos retejer, cómo construir comunidad, pero sería muy grave, creo yo, pues no mencionar lo que también nos ha tocado testificar a lo largo de estos cuatro años, pues prácticamente es una parálisis de la institucionalidad que atiende el tema ambiental, ¿no? Desde diferentes ámbitos y desde los diferentes niveles de gobierno, no solo acuso al gobierno federal, ¿no?, sino es un yo acuso a todas las autoridades, ¿verdad?, en el sentido de que es muy importante recurrentemente ya ahora aparecen de nueva cuenta llamados al cuidado del agua, cuando de ocho años para atrás y los últimos quince ya no había campañas de cuidado del agua, llegamos ahorita a un momento de sequía, de extremo calor, etc., y vuelve a ser recurrente, pero no solo es cuidar el agua, o sea, no es cerrarle, no es contenerla en tambos, no es agarrar agua de lluvia, o sea, el agua no se genera por generación espontánea, el agua es todo un ciclo del agua para tenerla disponible, y el ciclo del agua que conocemos es el ciclo del agua, básicamente del agua dulce, ¿verdad?, que es la que se va a los mantos preáticos, la que se represa, la que cae en lluvia, pero esa está en los diferentes tipos de ecosistemas, ¿verdad? Y por eso es importante mantener una política seria, justa, pero inviolable, sin recovecos y sin interpretaciones, discúlpame, Chelib, que es un término que utilizan los abogados, la ley no se interpreta, en el sentido de que, pues, mano dura, lo que peor puede hacer una nación es descuidar sus recursos naturales, hace un par de programas o tres, Clau nos comentaba maravillada lo que había ido a descubrir en Costa Rica con sus sistemas de parques nacionales, yo también tuve el gusto de visitar Costa Rica y veo los parques nacionales o nuestro sistema de áreas naturales protegidas, y realmente es muy triste ver el abandono desde los propios vehículos, los sueldos de las personas, la certeza jurídica, y ahí es donde surge el ciclo del agua, pues, cuando cae lluvia, lo que se infiltra, las propias partículas que quedan atrapadas en los suelos, y todos los ciclos biogeoquímicos que hacen posible el maravilloso fenómeno de la vida, ¿no? Entonces, no quería dejarlo de mencionar como una reflexión en este cuarto aniversario de nuestro programa, ¿no? Pues yo me voy despidiendo, se nos acaba el tiempo, yo creo que voy a haber dicho muchísimas cosas, no me dio tiempo, primero, bueno, me voy con estos cuatro años con un agradecimiento enorme en el corazón y una capacidad de poder utilizar todo lo aprendido aquí para hacer estos cambios, y justamente a eso voy, me quedo con la reflexión de la siguiente. Sí, efectivamente, es obligación de nuestros gobiernos, pero sin una sociedad civil que no lo exija, no va a haber forma que eso pase. Hoy en día, o nos ponemos las pilas como sociedad civil organizada para exigir lo que corresponde en esto, cuando nos demos cuenta realmente del tema en el que estamos metidos, pero para eso hay que despertar. Entonces, yo quiero ver por dónde empezamos, vamos despertando, vamos haciendo cambios estructurales dentro de nuestra forma de vida, vámonos uniendo y vamos creando una sociedad que pueda ir a exigirle a nuestros gobernantes, que escogimos nosotros, que les pagamos nosotros con nuestros impuestos, la posibilidad de que ellos empiecen a trabajar, pero tiene que ir de la mano con la sociedad civil. Yo creo que ya basta de pensar que esto lo va a arreglar alguien, lo tenemos que arreglar todos, como comunidad, unidos, dándole la importancia que tiene, porque ya lo veremos, cuando entremos otra vez en una situación de emergencia, vamos a tener esa capacidad de salir todos como borras, a ver cómo componemos lo que está sucediendo. Porque la naturaleza se va a encargar, a mí me queda clarísimo, pero podemos ir haciendo cosas antes. Por eso yo me quedo con esa reflexión agradecida a cada uno de ustedes, a cada uno de los radioescuchas que nos han seguido durante estos cuatro años, y síganos preguntando, nos ponen a trabajar, nos hacen o nos generan la posibilidad de que nosotros también vayamos mejorando, porque de eso se trata. Y muchísimas gracias a Promo Estéreo, nuestra casa, RIC Central, a cada uno de los que hoy hacen posible este programa, de verdad agradecida siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues ya también yo para despedirme nada más, esto que dice Claudia, quisiera reforzarlo, tenemos una, digamos, obligación como seres humanos de retribuirle al planeta todo lo que nos da. Creo que tendríamos que hacerlo y siempre se habla que las acciones individuales no son suficientes, quizás no son suficientes, pero estamos en un momento tan crítico donde el calentamiento global, el cambio climático, los cambios de temperatura, digo, lo estamos viviendo, estamos en pleno verano y ayer hizo un calor brutal, por ejemplo, en la Ciudad de México y prácticamente no llovió y se está modificando todo. Necesitamos trabajar y necesitamos realmente, ahorita todo suma, ¿no? Las acciones individuales suman el pensar cómo desde nuestro hogar, desde nuestro interior, desde nuestra difusión hacia nuestras familias, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, todo nuestro círculo cercano, el estar como testigo de Jehová. Joder, 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 porque esto es importante. Yo creo que esto siempre nos puede ayudar. Muchos saludos a los equipos de Jehová. Si alguno me está escuchando, no, se ofenden. Y bueno, pues con esta reflexión me quedo. Muchísimas gracias por hacerme parte de este equipo, Claudia, Arturo, Cheli, saben que se les quiere muchísimo. Y pues aquí seguiremos compartiendo micrófonos cada sábado. Les mando un súper abrazo. Muchísimas gracias también, profundamente complacido de compartir micrófonos con ustedes, colegas. Gracias a nuestra casa promosterio. Y seguramente nos estaremos reinventando a lo largo de este siguiente año. Y va a haber novedades, nuevos temas. Así que no dejen de seguirnos. Y un abrazo fraternal en donde sea que se encuentre. Muchas gracias y feliz sábado. Pues yo también muy agradecida con todos ustedes. Ya lo dijeron todo. Y pues un año más en que el tiempo no nos alcanza, sin duda alguna. Ese departamento de duplicar el tiempo tampoco ha estado funcionando. Cuatro años, Claudia, reclamándomelo. Entonces creo que por ahí vamos. Se nos sigue acabando el tiempo. Y bueno, pues esta no es la excepción. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y un placer compartir micrófonos con ustedes. Que tengan un muy, muy lindo sábado. Adiós. Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!